Yo no quiero al macarra, ni al chulito que se le acerca vacilando en Navarra Pensando que ahora ya es una, que yo me enamore de tu grito Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos de nuevo con Panamá, con una persona que he escuchado mucho, Jemil Y con otros dos que no he escuchado nunca, supongo que son palameños Vamos a verlo, Andy X y Vinxo Vamos allá Los chicos sin dinero, los chicos sin papeles Los chicos sin dinero, papi, sin dinero, papi Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio, un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio, antes de que te disfrazas Wow, durísima, eh Con odio, los arrancan máscara con los accesorios This is for me kicks, yo soy Nickelodeon, un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio, antes de que te disfraces con odio Los arrancan máscara con los accesorios Los arrancan máscaras, los que reen un catamaran, putas y olor a bajar Los arrancan máscaras, que supongo que quiere decir como la... Los fecas, los que llevan una máscara que son falsos, ¿no? Lleva, arranca la máscara Yo soy Yamoran, atento, cumbofuck Yo soy Yamoran, explicit, listen, de nuevo me interese AP, Rolex, brillando mientras enrolo You only, life, once, yolo Los niños, me roncan mientras me trastorno solo Entre la música y el barrio, entre voces abastecen Jóvenes mamando gallos, millonarios que amudecen Skills, flow, 10 de 10 Ese rollo me flipa y es muy exportado de Estados Unidos Cuando rapean que van como nombrando Lo chungo que es hacer muchas veces este tipo de como trap En su vez Sí, sería como trap, ¿no? Y que tenga este estilo también como melódico Que te tenga atento, ¿sabes? Y que no sea como muy seco Que tenga un flow guapo Es chungo, es difícil Supremo Los arrancan más cara con los accesorios Niga, titiritero, son títeres Títeres, títeres Dicen ser los tígeres, delíteres Son marionetas, millones, bolívares Títeres, tígeras con los accesorios Niga, titiritero, son títeres Títeres, títeres Dicen ser los tígeres, delíteres Son marionetas, millones, bolívares Sus palmares, ese más padre La body, el selector, las extensiones Con los accesorios Se han juntado tres pa' matar En la puta instrumental esta ¡Qué locura! Se nota que en este grupo Hay como mucha influencia de Te diría incluso Chris Brown Este rollito así como mucho de baile De mucho flow por los pasos que van haciendo Y cómo van actuando delante de la cámara Seguro, seguro Sujano, Soriano, Malabica, sus millones Boliviano, We, Bukarty, Bukarty Martin Luther King en San Quintín Hotline, Blink, Dami, Blink, Blink Le cambiamos el line, finishing Poten en el line, nos salió una perra Y le damos kill-kill Hay jóvenes mamando genitales Le pegamos todos sus yales Son vizneras, cámaras subliminales Los cosos, las cones, copian ship y guiones De quien chucho ahora les escribe las canciones, se avecinan colisiones, tenemos el queco, los cheques, los heques, radares, los fletes, espinacas y manteca, en Londres David Beckham, las herras con chipetes se perdió el respeto, ya nadie respeta, y ley seca, la shalte inverden y barras, 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 barras. Boteca en la izquierda y la derecha, dos tambores son dos tetas, tu si bien la biblioteca, misteris y el astro con la bimbineta. Buah, me está molando mucho este tema, tío, o sea, es como que los tres tienen flow 10 de 10, pero cada uno tiene un estilo diferente que encaja perfecto en el instrumental, o sea, la voz de este pavo está guapísima. Buah, es que. Buah, es que el odio fue mi kit, estoy que llamo al bailarín, pa' que bailen con el fusil. Guarito, no damos kill, reunión entre psicopatas, tú roncas, tú no dices nada, el cuarto lo deja, te tiendo a pesuña, la cosa nuestra pagará, el precio de tu chonta a la venta, tú eres el rey de la suciedad, un joven mamón, tocando temas en redes de guiales que ni son, lo que generan me lo gasto en la Louis Vuitton, pobrecito rapón, estoy invirtiendo en puro imbécil y no tiene visión, en europeo y tú en el ondacore, tus plenas todas son monaco, en monaco y octavo cuando esto estalló, si o no, si o no, hey dímelo confirmar, el puto efecto dominó, al Jaline tengo la fórmula, 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 fórmula. El vincho Richard Mille es lo que ve, que dan walkie, que dan de, jejejeje. Son tres hue puto letra, fin, vincho. Easy for my enemy, sí, Easy for my enemy, OGS, you know, I'm 10 and 3, eh. Enemies, dice que enemies se piden paz, enemies, dice que enemies se piden. ¿Pues no van a poner el restringillo o sí? Que nos va a tener la ciudad, todos los kilos, toda la tropa, toda la resistencia. Sí, que es otra de enemies. Toda falta cometida será cobrada en el momento de sal. Claro, 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 era la opción de poner estribillo o era la opción de empezar a decir 507 Panamá, tú sabes, yo seguimos aquí en el estudio, tirando a todos, a todos los que nos miran mal, tú sabes, los arrancamáscaras, tú sabes que no salimos del estudio trabajando 24-7, aquí, sin parar todo el año, haciendo música, pum 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 pum. ¿Era esa opción o poner estribillo? Y dijeron, pues, hablar. No te por ley, afirmalo. R, R, click, click. ULA, afirmalo. R, R, click, click. ULA, afirmalo. ULA, T, and a boyfriend one time. T-maker, T. ULA, that player. Huper,äv Crank for. Pero oye, esta 45€ que guapo tío. Television customer. UNA VIJEND. UNA VIJEND. UNA VIJEND. UNA VIJEND. UWEN. ¡YUN. Aug EN Sunday. UNA VIJEND. Qué guapo tío, C conve vår. De lo mejor del video, De lo mejor de la canción Y está guapísima, eh Pero de lo mejor de la canción A ver que acabe ya Ok, lo mejor, de lo mejor, eh No lo mejor Pero me ha encantado Oye Además lo que he dicho antes Que justamente a media canción también hacen como esta referencia De ir numerando cosas con el flow de la instrumental De ir diciendo como cosas Y justo Aquí Lo hacen ¿Perdona? ¿Yemil, Farruko, Hakim y Ancal? ¿Con Farruko han hecho un tema? Hostia Ahora voy a entrar y le voy a tener que reaccionar Debe ser nueva Hostia, un Farruko Que fino Y Hakim, Yemil Que loco Balas de amor Ahora me voy a meter a investigar Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta reacción Déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido Panamá en la casa? Tremendo flow Me he quedado loco con estos dos Que no había escuchado nunca Me voy a mañana en la siguiente Y suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Un besito donde estés Chao ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad lo que prometí No te creas lo que te daron de mí Un segundo No te creas lo que te daron de mí